Hubo uno que me dijo que fue allá a la iglesia, tenía, me dijo, varón, pero contigo no se puede, digo yo, ¿por qué? Yo me quiero mover con usted por todos lados, digo yo, pues yo te estoy llevando, ¿quiere más? Hay que ir allí y a ti es que yo te llamo, ven, vamos allí, pero tú sabes, varón, digo yo, ah, no, pero el problema de ustedes es que creen que aquí está la unción. El problema de mucha gente es que creen que aquí está la unción, el micrófono. Se les expulgen, hemos vuelto los altares de castillo de cobarde, gente que supuestamente tienen fe, son unos mega hombres y cuando les llegó el primer problema, hay que orar para levantarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!